La vida duele cuando no entiendes las cosas Cambio de cuaderno triste, escribo a solas Escucho canciones viejas, todo me desborda Un interrogante por cada paranoia Mis debilidades, el recuerdo de otras épocas Pudimos hacerlo, no supimos y ahora lloras Son mis prioridades afrontar esas estrofas Supe perdonarte, perdonarme lo que toca Espero verte, quizás en mis sueños Tensión en ambiente, hay que echarle huevos La vida duele desde que eras pequeño Te deseo suerte, suerte en tus proyectos Tú eres tu Dios, nunca lo olvides Esto es puro amor, en tono gris Tenía razón, jodí los límites Abro el corazón cuando casi todos fingen Te deseo suerte, suerte en tus proyectos Ha pasado el tiempo y sigo sin saber de nadie Te echo de menos por momentos bastantes Volver a quererte escuchar, hermano, nunca es tarde Después de caerme, aprendí a levantarme No nos queda otra, hay que tirar para adelante Yo también fui junkie de la pena por mi sangre Nunca olvides esto, hermano, el mundo es muy grande Y no un gran consejo, mantén el agua Si te pierdes, vente, te estaré esperando Cuando no te encuentres, busca en mi diario El tiempo muere, sé que pesan los años Yo sigo en mis trece, amor de esta radio Esto es así, la vida duele A veces cuesta, a veces te pierdes Será dos mil, el odio crece Abro el corazón cuando casi todos mienten No te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes